Al hola mis furros y no furros, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de WIFINDER, let's go. Ay mamma mia había pasado bastante de nuevo, en el último capítulo estuvimos este haciéndolo por directo el primer capítulo, conocimos que sabemos ahora somos una especie de WIFINDER o algo así nos estaban diciendo, ya nos hemos topado con dos grandes lobos, literal, y nos falta encontrar un solo tercero así que veamos qué pasará ahora, que estábamos escapando, agredimos a nuestro exnovio que es homofóbico y ese tipo de cosas y bueno toca disfrutar de la aventura ahora, creo que habíamos ido a la biblioteca, un salón de clases no estoy seguro, me siento en un escritorio al lado de la pared con una cosita por encima, directamente debajo del balcón del nivel superior, las estanterías se alineaban varias este en caminos perpendiculares por el largo escritorio, manteniéndose en lugar por varios pilares al final de cada una, ok. Me gusta sentarme por aquí, me ha gustado sentarme por aquí por un par de años hace, por ya hace un par de años, hubo un incidente en las estanterías, este, hicieron una especie de efecto dominó y lastimaron unas cuantas personas, así que por aquí es el lugar más seguro, era el lugar más seguro para dicho evento. Es bastante una fobia estúpida, admitiéndolo, pero... con el tipo de día que he tenido las cosas debo de ir con bastante cautela. Estaba estudiando y me las arreglé para tener unos buenos, este, una buena lectura de capítulos, solamente bajo una hora, pero ahora... sigo teniendo como una hora y media para matar antes de que tenga que irme, así que he sido darme algo de humor y mirar así algo relacionado hacia los lobos gigantes o hombres lobos o lobo, gente lobo en general. Encuentro una historia de horror llamada... A Walfarin by Jansei Oitz, ok. Encuentro sobre un hombre lobo que fue asesinado en un dispara y corre por una pareja y este se vengó por su familia de... y fue vengado por su familia de hombres lobos. Hay otra también adyacida historia de horror, llamado Aullido, Aullando a Elena por Jorgen King, 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 Dead. Lo cual comienza con una historia de romance que se gira hacia una... a una historia de viniendo a la edad, o sea, de viniéndose en edad. Parece como que es sobre una chica que fue pateada afuera de su familia, pero... en el centro... pero en el medio de una historia slasher hacia ello, hace un reencuentro familiar con una manada de... y hace un vínculo con una familia de... manada de hombres lobos. No sé seguro cómo termina esto, pero es interesante para decir al menos. Wow, eso es una buena... son buenos libros de terror... para trabajar en ello, pero dudo que alguno de estos me ayude. Sigo leyendo... larga... a través de estos capítulos como una novela sobre una chica que viaja hacia otro mundo con su hermano y se encuentra con un lobo. Cuando repentivamente me siento cansado... oh, no... no creo que una... una siesta podría lastimar, pero realmente no debería, no aquí. Parpadeo varias veces rápido, tratando de pelear contra el cansancio de mis ojos. Parece que funciona. Mientras continúo la página y me muevo hacia la siguiente... Y... no funcionó. Mmm... siestita. Bueno... Maldita sea, me quedé dormido de nuevo. Ah, uy, otra vez un escenario bonito. Me despierto en un... gran plateado... En un gran panorama bajo el cielo... oscurecido, rodeado por montañas. Qué chulos los paisajes. ¿Otro sueño? Esa voz es diferente. Mirándose a la distancia, puedo ver la luna mirando silenciosamente detrás de las montañas. Veo mi objetivo, mientras trato de darme valor a mí mismo para comenzar, para quitar... Entonces... Me quito todo de encima. Algo me está llamando. Algo familiar. Y desconocido para mí. Quiero parar de soñar, pero no puedo despertarme por mí mismo. Me doy cuenta de que estoy corriendo extrañamente. Y me doy cuenta de que estoy a cuatro patas. Espera. ¿Tengo patas? Si tengo patas... ¡Y un hocico! ¡Increíble! ¿Puedo aullar? ¡Lo intentaré! ¡Aullo! ¿A... ¿Aguú? Ay... Creo que sonó bastante encantador. Eh... Creo que eso sonó bastante encantador. ¡Muchas gracias! Hermano... Mi hermano podría estar celoso, creo. ¡Sí! Espera. ¿Puedo hablar en mi sueño esta vez? El sueño... No puede ser responder. Hmm... ¡Para mí mismo! Este sueño lo bueno, mierda, se está volviendo intenso. El cielo por encima de mí... ¿Se desaparece? O no. Se cambia. Hacia la oscuridad de una noche profunda. Las estrellas llenan el cielo y mi... Y mi meta crece más y más hacia adelante. Tiempo para correr. La cacería comienza. ¿Dani? Llegando hacia un bosque de la base de una montaña, continuó mi cacería. No voy a dejar que te... Que... No te dejaré caer, hermano. Soy un buen cazador. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? Voy tan rápido como... Yo voy en velocidad pasando los árboles y piedras y barreras. Y animales. Rastros de animales. Y mayormente... Cosas. Y... Troncos... Molosos y troncos normales. Y muchas, muchas hojas caídas. ¡Debo ir más rápido! Incluso... Un venado con una... Con una de sus astas rotas. Bajo... Medios... Árboles caídos. Sintiendo el aire en mi pelaje. ¿Qué? ¿Tú estás siendo demasiado rápido? ¿Tú estás corriendo hacia algo? Cálmate, Finder. Ve y escucha. Siente y encuentra. ¿Qué qué? Los árboles bailan alrededor de mi visión mientras doy más velocidad a través del bosque. Viniendo a... Algo más lento. Mientras llego hacia la base de la montaña. ¡Wow! Hago mi trabajo para llegar arriba. No realmente añadiéndome a la forma o la inclinación del terreno. Esto va más allá de mí. Ambos literal y figurativamente. Necesito hacer esta carrera. Así esta montaña... Esta montaña no puede detenerme. La meta. Está pronta a la vista. ¡Wow! ¿Tú sientes este... El empujamiento, Finder? La sensación y tracer casada. Que fractura... La mente de alguien. Y regana... Y regana... El corazón de otro. Siento... Lo que él siente. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? No hay tiempo para eso ahora. Escucha. Encuentra. No se supone que tengo que encontrar aquí. Ni siquiera sé que es un Finder. Miro hacia el cielo y aúyo hacia la luna. Perdón, no pude evitarlo. Aunque suene un poco raro. Hermano, podría estar orgulloso. Sin lugar a dudas. Padre también. Incluso si no estamos demasiado encadenados a ello. El flaqueo. El menear. Las ataduras. No estarán rot... Eh... Podrían no verse roto en cualquier momento pronto. Así que debo hacer mi deber por ahora. ¿Un padre encadenado? ¿Un lobo? Sin lugar a dudas. Tú vas a despertar ahora. El último está cerca. Y hablaremos de nuevo. Finder. Eh... ¡Espera! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Me está encantando! ¿Qué está pasando aquí? Me despierto repentinamente y me empujo a mí mismo lejos de mi silla. Con todo cayendo por detrás de mí. Mirando alrededor desesperadamente. La voz. ¿De dónde estaba viniendo? El sueño también. ¿Por qué fue? La biblioteca. Una muy buena constructor. El bibliotecario. Un muy buen constituido. Ligeramente hombre mayor. Quien siempre... Pensé que era de alguna manera guapo. Va hacia mí con una expresión preocupada. Lo cual yo regreso una mirada de disculpa. Muchos otros atendedores de la biblioteca me dan una mirada confundidas, pero no me importa. Sé que ahora estoy despierto y estoy en la biblioteca. Ok, estamos en la biblioteca. Puedo buscar por algo más de información aquí. Y necesito más información. Me muevo hacia arriba y abajo a través de los libros. Ya... De hecho estoy mirando un poco más a... He mirado un poco más hacia la ficción antes. Pero no quiero intentar una historia o historias de folclor. Así que... Pero necesito intentar con historia o historias de folclor. Así que he sido comenzar aquí. Mirando otra vez este de tomo tras tomo. Mis dedos dan trazo hacia los libros. Cualmente mientras hago mi decisión. Si hubiera incluso un momento para mí para encontrar algo. Esto debería ser ahora. Doy un paso hacia atrás y miro por todos los libros que puedo. Y creo para mí mismo no. Me doy una orden. De encontrar algo sobre vinculación de lobos. O un lobo cazando el sol. Algo que pueda ayudar en realidad. Nada parece suceder. Hasta que lo siento. Un ligero dolor. Un empujón en mi palma. La palma de mi mano. Mis dedos se retuercen y... Flaquean gentilmente. O... Es este. ¿Es este? Alcanzo mi mano hacia los libros. Medianamente esperando de que... Este será lanzado hacia afuera o algo. En vez de eso. Mi mano va... Le da la bienvenida a un libro bastante grueso. Con al menos varias cientos de páginas. Mitología Norse. No hay autor para ser citado. El libro... Se ve de un color... Café oscuro. Con cobertura de cuero. Suave y sorprendentemente... No incómodo. Hay como tres... Este... Pulgadas de hileras... Yendo a través... Este... De ellos. Hay tres... Este... Líneas. Que van horizontalmente. Cada una vistiendo un bucle... Hacia... Al... Final de... La cosa encapsulada. Hay un... Este... Coso de metal... Desde el otro lado del libro... De la estantería a sí misma. Hay un sonido de ruptura. ¿Nani? Yo sigo... Yéndose a través del libro... Ligeramente. Estudiando... Completamente... Los detalles de la cubierta. Dándome cuenta... De las runas engrabadas... En la longitud de... De ello. Solo entonces... Escucho mi nombre ser llamado... Por la voz de un hombre... Por encima del balcón. Junto con el sonido de una señorita... Hacia el lado opuesto de la estantería... Gritando. ¿Nani? Uh-oh. Uh-oh. Mirando hacia la estantería... Me dio un pánico... Me di cuenta que esto lentamente... Se está dirigiendo hacia mí. ¡Ah! Dudo en moverme... Y me encuentro a mí mismo... Solamente capaz de... Cubrir mi cabeza. Ser el pato. Dios mío. ¡Ah! El caso es que los libros... Repentemente pararon... Cortamente de golpearme... Por una montañosa figura... Manteniéndolo. ¡Ah! ¡Otro lobo! Así que tú eres el tercer lobo. Ah. Aún así ya me dijo Kuta... Que él quería... Al lobo blanco. Así que... Vamos a ir por la ruta... Al lobo blanco. En dicho caso. Miro en incredulidad... Hacia el hombre... Que me salvó. Manteniendo la estantería... Mientras su espalda está cubriéndome... De que caiga... Mientras que con su espalda... Me cubre de que me caiga algún libro. Su... Figuro... Su pelaje... Café... Oscuro. No es negro más que nada. Me dice lo suficiente. Supongo que... Le he encontrado. He sido encontrado. ¡Wow! ¡Tú eres fuerte! El lupino deja soltado un suspiro y asiente. Sus ojos... El color ámbar... Miran hacia los míos. Sí. No puedo evitar, pero... Mirar hacia sus ojos. Él parece tal... Parece estar equitativamente sellado en el lugar... Hasta que yo... Le veo apretar sus dientes. Ah... Lo siento. Pero te importaría... No estar donde tú estás. Yo estoy tratando de salvarte. Ah, ¿verdad? Asiento y lucho fuera... Por debajo de las... Del pinche estantería de libros. Lejos del peligro. Bien... Mi salvador se ve como... Mira a los alrededores y se me llama... Y llama a la gente para que vengan a ayudarme. Para que vengan a ayudar en cualquier momento. Los... Los elictistas a... Con lo cual... Los de élite dan una respuesta hacia... Los paralizados... Este... Miradores. Estoy seguro de que... De que él podría haberlo levantado por sí mismo. Pues supongo que él tiene que ir con el... Glamour de... Que... Yerof mencionó. Él no parecía tratar de permanecer... Tanto. Pero parece como... Joder. ¿Acaso él permanece fuera? Aún así... Es la persona más grande que me he conocido... Que he encontrado antes. Y su constitución es impresionante también. Malita sea. Yota. Después de tener la estantería de libros pesada de regreso... Mi héroe se aproxima... Con una mirada nerviosa... Sobre su lobo rostro lobuno. Se siente casi obligado a hablarme. Ah... ¿Qué pasa? ¿Por qué el... Largo... Eh... Ocico? Su rostro se aligera... Mientras me alig... Eh... Ligero sus preocupaciones o... Al menos le sorprendo. Tú... Tú... Puedes ver lo que realmente soy. Está bien. Tú... El Finder. Te encontré... Ah... Cierto. Nani. Ah... ¿Eres tímido o algo por el estilo? Él acaricia su... Su... La parte de atrás de su... De su mano. Tímidamente con su gran pata. Y su oreja izquierda... Se retuerza un poquito. La mirada nerviosa regresa. Camino hacia él y le... Rasco su oreja gentilmente. Él parece como que él... Podría... Usar esto como aseguranza. Y para cualquier otro que ande mirando... Esto probablemente se ve como que así flirteando con mi salvador. Tiro una... Lo tiro con una voz extravagante en respuesta a su pregunta. Sí. Sí. Este soy yo. El famoso Finder. Por favor... Eh... Buen señor. Mantengan sus aplazos. En serio. Esto es una biblioteca. Esto es una librería. Esto... Saca una carcajada de él. Y su sonrisa revela sus... Caninos completamente blancos. Sus dientes caninos completamente blancos. Colmillos. El concentrante con su pelaje... Café oscuro. Diría que es negro. Pero bueno. ¿No? Giro... Giro hacia su... Giro. Y su hocico... Giro su hocico. Izquierda a derecha. Lentamente inspeccionando por rañazos. Así que... Estás bien señor... Hombre o lobo. Quiero decir... Lobo gigante. Lo siento. Me doy un golpe en mi cabecita. Hacia mi pala... Hacia mi estúpidez. Lobos gigantes. Tres Kiotas. Eh... Lobos gigantes. Tres. Kiotas cero. El lobo gigante. A ver su boca. Y... Y la fastidié. Pero... A pesar de que la fastidié. Pero él sonríe gentilmente. Mientras me corrijo a mí mismo. Eh... De cualquier manera. ¿Estás bien? ¿Los libros o la estantería te lastimaron? El lobo gigante sacó de su cabeza y sonríe. Estoy bien. Gracias por la preocupación. ¿Estás... ¿Estás bien? Sonríe. Siento. Sí, estamos bien. Dejando ir este locico del lobo. Eh... Sí. Estoy bien. Muchas gracias por salvarme. Eh... El lobo gigante se... Se da cuenta de algo repentino. Eh... Porque es la tercera vez en mi vida que veo un lobo gigante sonrojarse. Oh. Oh. Cierto. Mi nombre es Bior. Es... Un absoluto placer encontrarte. Kiotta. Le doy a él una mirada. Preguntándome cómo sabe mi nombre. Él padece atraparlo y me lo deja ir. Yo... Sobreescuché tu nombre cuando alguien te llamó en la... Cuando la otra librería se caía. No sé de dónde vino ese chico aún así. ¿Nani? El caso se vuelve un poco silencioso por un segundo mientras recuerdo la biblioteca... La bibliotecaria. Pero salgo fuera de mi estupor y pienso en... 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 En el que apregunta hacer. O que apreguntar. ¡Ey! Ah... ¿Cómo... ¿Cómo un este lobo gigante... Eh... ¿Cómo le puedes decir un lobo gigante aparte de hombres lobos? O algo así. Si no te molesta explicarme, quiero decir. ¿Cuál es la diferencia? No estoy realmente acostumbrado a ello tampoco. Y los otros dos lobos gigantes que me he encontrado... Eh... Se miraban muy diferentes el uno del otro. Y también se miraban diferentes de ti. Él tiembla y... Sus pies se vuelven... Se mueven con ansiedad. Oh. Oh. Sí. Yo... Soy bastante más grande para un lobo gigante. Lo siento si... Si es intimidante. No... No quiero serlo. Ah. ¿Nani? Pero si no es intimidante. Por Dios. Miro hacia él en shock. ¿Estás bromeando? ¡Tú eres increíble! No soy intimidado. Estoy impresionado. Tú salvaste mi culo. Gracias de nuevo. Por eso. Bjorn. Bjorn parece sonrojado de nuevo. Y entonces sonríe. Él contempla por un momento y sus cejas se fruncen. Ah. Bueno. Y por tu pregunta. Supongo que tú no verás... Tú no has visto un lobo gigante como un humano bajo el glamour. Como tú eres tan de lejos como que tú eres un finder. Y tanto como tú eres inafectado por las magias del glamour. Y tan de lejos para un hombre lobo. Tú podrías verle como un humano usualmente. O como un hombre lobo durante el cruz del ciclo de la luna. ¡Guau! Suspiro. Eso no me ayuda mucho. Maldita sea. Mirarse de cuenta de esto y me da una mirada en duda. Ah. ¿Estás bien? ¿Mi respuesta ayudó? Honestamente. No mucho. Si yo corro si un lobo hombre lobo en su forma de lobo. No sería capaz de decir... Decir si está... Si sé separarlo de un lobo gigante. No creo que esperar para que ellos se vuelvan en un humano podría ser una manera razonable para averiguarlo. Especialmente si es un momento bastante sensible. Bior carcajea suavemente sacudiendo su cabeza. No. Estás en lo correcto. No creo que eso podría ir bastante bien. Oh. Oh. Tú mencionaste que tú te has encontrado con otros dos lobes gigantes ya. Asiento y miro alrededor para asegurarme que nadie está escuchando. Nunca se vea ser bastante cuidadoso. Eh. Sí. Uno se llamaba Arkin y el otro se llamaba Jairof. Él parece un poco en sorpresa y para mi sorpresa se emociona. Su comportamiento nervioso se ha caído enteramente. Ah. No me dejó leer el texto. Ah. Adito verlo de nuevo. No. Yo quiero para verlo de nuevo. Dice algo de rivales y no sé qué sea. Como sea me doy cuenta de que no sé nada sobre lo que él está hablando. Sobre hay una oportunidad de tener buenas respuestas. Tiro una sonrisa. Eso es una increí... Eso es increíble supongo. Ey. Sigo siendo una buena idea de esto. ¿Puedes explicarme toda esta cosa del Finder? ¿Por qué necesariamente para... ¿Por qué soy necesario para ustedes lobos gigantes exactamente? Y esa son... Y tanto con la... Y esa sonrisa citada se esparce a través de su rostro. No hay duda de un resultado de mi lenguaje corporal en respuesta hacia su posible... Eh... Cosa para compartir mi formación. Absolutamente no. ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Por qué no me dicen nada? ¡Maldita sea! Realmente he intentado parar de responder sus preguntas antes de tener las mías propias respondidas. Dios mío. Asiento en frustración, molesto y mi expresión se agria. Bueno. ¿Por qué no mira? Fue bueno encontrarme contigo y todo. Pero no realmente se interesaba en ayudar al chico a menos... En ayudar a los chicos al menos hasta que comience a tener algo de respuestas. Björk deja soltar un suspiro. Levantando los hombros y sacudiendo su cabeza. Lo siento. Sé que es frustrante. No somos permitidos hablar mucho sobre esto hasta que el rito... De mañana comience. ¿Cómo que el rito de mañana? Ya vamos a hacer rituales satánicos con... Conmigo o alguna mierda de ese estilo. ¡Eh! Rituales satánicos. ¡Tan rápido! ¡Let's go! Lo siento. ¿Qué son los ritos? Su... Su... Su entera disposición te cambia. Que suena como una... Como alguna... Cosa nerviosa. Oh, oh. No se supone que debería decir eso. Finder, por favor. No se me es permitido decirte mucho. Yo... Yo... Yo compartiré cuando pueda. Tú podrías escuchar... Escuchar esto antes, pero... Miro hacia él atentamente. Mirando sus ojos y mirando por algún... Alguna vista de que él podría... Dejarme soltar algo. Escuchando hasta que... Hasta que comparta y yo corto. Por favor, este... Bjorn mantiene una mano alta en silencio... Para silenciarme. ¡Oye! Me encuentro a mí mismo... Paralizado en que tan directo... Su movimiento es viniendo de alguien... Que solamente parecía un tímido a su momento. Bjorn sonríe confiadamente y continúa. Tres lobos gigantes han encontrado, Finder. El otro candidato... Los otros candidatos esperanzadamente regresarán a sus casas después del rito de mañana. Y entonces nosotros tres podemos encontrar... Fuimos capaces de encontrarte y explicarte tanto como querramos nosotros. Necesitamos que tú confíes en nosotros. ¡Hijos de perra, me, me, me! Yo no quería esto. Estoy frustrado, pero suspiro y asiento. Joder. Vale. Lo entiendo. Si nosotros cuatro vamos a encontrarnos aún así... Nos encontraremos en... En algún lugar menos público... Donde yo me sienta seguro. No. Mayormente público para que me sienta seguro. Yo considerarle que ustedes tienen que decir... Entonces, este... Responderé cuando usted... Yo responderé... Ustedes me responderán cuando yo pueda. O les responderé cuando pueda. Bueno... Vale. ¿Tienes algún lugar en mente? Bueno. Eso fue una... Eso fue bastante cortamente vívido. Él está regresando a ser tímido de nuevo. Pienso por un segundo y entonces recuerdo mis planes para el día siguiente. Y el perfecto... Todo lo perfecto que viene claro hacia mí ahora. He sido voluntariado para... El jardín central. En el piso... Más alto. Del... El... El pinche mercado cercano. Del supermercado. O algo así. El dueño de la tienda le gusta... Hacer varios deliveries por sí mismo. Él cierra temprano por fin de semana. Así que puedo atender cosas en paz. Así que no realmente ningún cliente. Y estaré... Él está feliz de tener ayuda extra cargando por plantas. O cuidando las plantas más bien dicho. Oh, oh. ¿Tú disfrutas la jardinería? He leído sobre diferentes plantas comunes alrededor de esta área. Cuando aprendí que estaríamos viniendo aquí. Esto ha sido... Podría haber sido... Teniendo una mirada más cercana hacia alguna de ellas. Wow. Se impresionó de nuevo. Pero mantengo su espalda por un momento. Eh... Su espalda de él. Eh... Sí. Estoy ayudándole por un par de años ahora. Pero, Bjorg. ¡Céntrate! Por favor. Encuentra a Arkin y a Yerof. Y hazle saber esto. Pese como que ustedes dos estarán compitiendo. Ustedes tres estarán compitiendo o algo. Pero, por favor. No se saboteen. Sus rostros se... Ligera y el carcajea. No tienes que preocuparte por eso. Lo prometo. Les haré saber de que tú tendrás... Y tú tendrás tus respuestas mañana. Ok. Sonrío hacia esto y entonces miro hacia mi reloj. ¡Oh! ¡Mierda! Voy a llegar tarde para mi examen. Bjorg me mira en duda. Pero no le presto atención. Realmente no quiero llegar tarde. ¡Adiós! Agarro la pata a mano de Bjorg. La sacudo con ambos de mis manos. Y entonces agarro mis pertenencias. Y entonces nos separamos. Salgo de la librería moviendo una pata. Diciendo adiós hacia el gran lobo gigante. Pasando por el bibliotecario. Que sin importar. Buscar por mi atención. Yo no tengo tiempo para ello. No es por otro par de minutos. Mientras estoy corriendo hacia mi clase de historia. Que me doy cuenta de por qué él quería tener mi atención. ¡Oh! ¡Mamma mía! Yo estaba agarrando el libro de mitología Norse. De nuevo con mis propias veredencias. Mientras escapaba. ¡Oh! ¡Oh! Corro hacia afuera. Corro de afuera. La estructura de la biblioteca. Mientras me dirijo a la construcción. Donde están mis clases. Me siento mal. Pero realmente no... No es bueno tomar libros sin comprobarlos. Y... Voy a registrar... Y tan de lejos como registro usarlo en el campus... De la biblioteca... En el website de la librería. Decía preocuparme sobre eso más tarde. Y tomar el libro conmigo. ¡Sí! Robar es la opción correcta. Estoy quedándome sin tiempo para llegar a clases. ¡No! ¡No! Ok. ¿Qué más? ¡Lo hice! Prácticamente me lanzo a mí mismo hacia el salón de clases. Solamente un momento antes de que el instructor... El inocente del instructor cierre la puerta. Haciendo mi camino hacia mi asiento vacío. Que solamente ocupo. Le da... Le da al instructor un movimiento de malo en agradecimiento. Y tomo mi asiento. Después de un par de minutos. Todos los estudiantes están comenzando con el examen. Y yo comienzo el mío. Deseando de que hubiera estudiado un poco más. Dios mío. 15 minutos en ello. Realmente estaba deseando haber estudiado un poco más. Estoy respondiendo algunas preguntas bien. Y otras no parecen computar internamente. La manera en la que yo debería saberlo. RING! RING! Mierda. ¡Ah! El sonido de la campana viene... Oudiblemente trae mi cabeza hacia lo alto. Miro alrededor. Ve a la gente agarrando sus mochilas y entonces dirigirse al instructor para darle la cosa. Alarma de incendios. Todos. Por favor. Guarden su pertenencia si hagan la salida a través de la puerta de emergencia. Al lado lejos de la clase. Abajo de las escaleras. ¿Nani? Se está prendiendo fuego la escuela. ¡No! La gente comienza a ir a través de los asientos. Ir hacia abajo de las escaleras. Pero yo espero un minuto hasta que la gente haya salido un poco. Tengan cuidado y permanecer en calma. El examen será pospuesto para el siguiente viernes. ¡Wow! Agarro mi mochila y el libro de mitología Nords. Nórdica supongo que será o alguna cosa así. Que yo accidentalmente tomé de la biblioteca y me dirijo escaleras abajo hacia la salida. Después de que todos son la mayoría de todos los demás. ¿Ok? Unos cuantos estudiantes, mi mismo incluido. Permanecemos afuera en el gentil rayo del sol. El administrador de seguridad del campus está tomando las instrucciones. Y unos cuantos otros miembros de la facultad de la escritura han sido solamente evacuados. Siento una cálida brisa en mi cuello y reconozco la esencia del bosque de la noche antes de inmediatamente. ¡Ah! ¡Tú! ¡Hola! Giro mi cabeza y veo la forma gigante de un lobo gigante. Sonriendo en la esquina de mi ojo. Y giro para encontrarme con él. ¡Arkin! ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, ¿sabes? Solamente estaba cerca. Te vi y me figuré y quise pasarme a decir hola. Así que ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Es tantito. Él levanta su pata a mano para felicitar. Con una sonrisa que traiciona su historia de cubierta a través de su mandíbula. Eh, no se supone que tú tienes nada que ver con esto, ¿o sí? Hmm. Él se tensa inmediatamente y puedo ver es una mirada nerviosa en sus ojos. ¡Kyuta! Estoy seguro de que... No sé de qué estás hablando. Le doy una mirada de duda. Hmm. Sospechoso. Y llego al caso por mi otro brazo, sacando algo de su bolsillo. Mientras yo sospechaba, un residuo de cosas azules reside en su pata. Arkin carcajea nerviosamente mientras yo muevo mi nariz, con lo cual puedo tener una mirada de lupino. ¡Oh, qué sos! ¡Arkin! No soy tan audible, pero él se ve como en show mientras estoy gritándole a él. ¿Por qué tú ha... ¡Wow, wow! ¡Kyuta! ¡Cálmate! ¿Tú quieres que la gente no escuche? ¡Ay, hijo de perra! Él está en lo correcto, pero sigo queriendo regañarle. Me silencio hacia un susurro. Egraciadamente nadie alrededor incluso nos da una segunda mirada. ¿Por qué empujaste la alarma de incendios? ¿Te has vuelto demente? Arkin también baja su voz. Eh, podría sentir que estabas en pánico. Y recuerdo que tú dijiste que tú tenías un examen, así que asumí de que no estaba yendo bien. Hmm. Estoy seguro de que mi interrupción de la última noche causó que tú pequeñito... Que te causó no solamente una pequeña cantidad de estrés, Sino que también pensé que tratar de hacer las cosas correctas, de parar el examen para todos, y parece como que he funcionado. La mirada de orgullo en su rostro podría... No podría ser más, este, misguiada, pero no puede evitar pero sonreír hacia su procesamiento de pensamiento. Ay. Bueno, al menos nos salvó del examen. Él lo hizo para ayudarme, porque él se sentía mal. Pero, si él no hubiera venido a mi vida la última noche, no tendría que incluso haber hecho esto y tendría mi prueba en primer lugar. Aún así, siento como quito explicarle a él por qué no estaba haciendo... no es la cosa correcta para hacer. Me acerco más de cerca hacia Arkin y sonrío. Él mira hacia abajo y sonríe de regreso. Arkin, me ayudaste. Le... 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 le doy ánimo y mi mano acaricia su mejilla. Eso es tan dulce. Su cabeza se mueve un poco y se recuesta sobre mi mano. Él parece como que estaba esperando que yo rasque su oreja. Quizás. No. Ese no es el momento. Le tengo donde yo quería ahora. Debo golpear. Jeje. Llego sobre su cuello, entonces empujo su cabeza hacia abajo, hacia un... una llave con un brazo. Él es atrapado fuera de guardia y su balance se cae, permitiéndome fácilmente agarrarle y girarlo contra lo... girarle hacia otros estudiantes. Wow, wow. ¿Qué? Hago un movimiento hacia los dos estudiantes con mi embarazo libre. Ahora. Mira hacia todos aquellos estudiantes. Estoy seguro de que algunos de ellos pueden ser beneficiosos del tiempo extra. Que eso es verdad. Pero ¿qué hay sobre aquellos que realmente intentaron bastante duro en estudiar y tuvieron este... el correcto... Es la correcta perfecta para hoy? ¿Qué sobre el instructor que estaba preocupado de que el fuego era genuino y que pudo haberse perdido su lugar de trabajo? ¿O el admin de seguridad que parece que hay alguna especie de delincuentes que solamente van jalando alarmas de incendio? Exacto. Exacto, muy mal Arkin. Los ojos de Arkin se bajan con cada punto aún así ellos siguen mirando directamente hacia abajo en el suelo. Yo, ah... No realmente pensé sobre todo lo que estaba haciendo. Que les afectaría tanto a ellos. ¡Demonios! ¡Lo siento, Kyuta! ¡Ay! Le doy palma a su cabeza gentilmente, entonces empujo su hocico de regreso para rascarlo un poco más. Le doy una sonrisa. En esta ocasión no hay ninguna intención malicioso esculto detrás. Está bien, Arkin. Solamente necesitas ver que las cosas que hagas impactan a otros. Podría nunca pedirte por ayuda si hubiera algún otro... Si molestara a alguna otra persona, a menos de que sea una emergencia. Ya, ya veo. Debo de actuar un poco más... Pude haber actuado un poco más sin cuidado. Ya, lo hiciste, cabrón. Le doy una mirada preocupada y rasco detrás de su oreja un poco. ¿Tu oreja está bien? Trataré de no ser tan duro aún así. Arkin se recuesta más de cerca y susurro gentilmente hacia mi propia... Gentilmente hacia mi propia oreja. Oh, está bien. Podría tomar... Podrías incluso ser un poco más duro. Él ríe y puedo sentir mi pecho y mis mejillas volverse calientes. Diablillo escurridizo. Le empujo lejos y me giro recanando con mi compostura. Después de un momento, miro de regreso para ver mirando hacia mí con una sonrisa. Dios mío. Entonces él me da un sentimiento de entendimiento y una sonrisa con un... Con una sonrisita linda. Mientras él acaricia su oreja gentilmente. Lo entiendo, Finder. Debería tener más cuidado con mis acciones en el futuro. Oh, oh. Bueno, entonces, gracias. Así que... ¿Qué pasará si no... ¿Qué sucederá si no está siendo tan intrusivo de cualquier manera? Su rostro se ilumina en sorpresa y parece como que él me tiene en los ojos. ¿Tú no escuchaste... ¿Tú no escuchaste esa frase de mí? Esa frase se ve... Se es dicho para las pruebas, son así. ¿Tú te encontraste con otro lobo gigante ya? Estoy tomado hacia atrás. Eso fue bastante... Supremamente... Perspicaz de él. Para ser justo, no exactamente tengo mucho... Un grupo simple para referirme aquí. Decepcionadamente listo, Arkin. Sí. He encontrado a otros dos ya. Ah, solamente las últimas cuantas horas, de hecho. Ups, casi lo olvido. Sus nombres son Jairof y Bjorn. Vaya. Algo me dice que no le agrada. Arkin parece como que él está tratando de recordar algo. Y me doy cuenta de que quizás está pensando... Que él conoce a los otros lobos gigantes. No puedo decir que sé quiénes son ellos aún así. Pero probablemente podría saber sus nombres familiares. Más de... Más que ellos mismos. Nombres familiares. Jairof mencionó algo sobre... Linaje de sangre, pero no nombres familiares. Podría preguntar sobre ello. Pero él mayormente solamente me dirá que no puede responder eso o algo. Decido saltarme la pregunta por ahora y recordar que solamente la plática que tuve con Bjorn sobre nuestro plan de encontrarnos mañana. Sobre la reunión va a ser en el jardín central del supermercado mañana en la tarde. Así puedo escuchar todo lo que tengan que decir. Haré mi decisión o lo que sea de que si quiero ser parte de todo esto y escucharte para tener... Y podré escucharos y tener algo de tiempo para pensar. ¿Estás bien contigo? Yo le veo feliz. ¿Nani? Arkin abre su boca para responder, pero es silenciado por el sonido de su estómago gruñendo. Oh. Mantente eso en pensamiento. Mi amigo lobo gigante parece como que está en problemas. Bueno, podemos obtener algo de comida y hablar sobre esto mientras comemos. ¡Venga, Arkin! Lobo gigante me da una sonrisa avergonzada y entonces me sigue. Mientras caminamos, pasando al administrador de seguridad y facultad, sobre escucho. ¿Nani? Hemos mirado hacia el montaje ya. La persona que empujó la alarma parecía estar toda quemada. Y no podemos decir este borroso y no podemos decir quién fue. Seguí la figura de las cámaras hacia afuera de las puertas. Trago duro y trato de no parecer sospechoso. Parece como que ellos hicieron una escapada ya. Bueno. Si la cosa se cortó y no... Bueno. Si la cosa ha sido cortada y no ha sido... No hay nada que se pueda hacer con los números del equipo de seguridad. Sí, seguro que serás capaz de capturarle. Hablando sobre aquellos grandes asientos. Están tratando de tener potencialmente salvar a alguien de lastimarse. Como una pobre chica. Como la última chica. La pobre chica de la última semana. ¿Nani? Casi instintivamente me detengo para escuchar. Pero me di cuenta de que me vería sospechoso si sobre escucho mientras camino. Ella fue encontrada golpeada en el estacionamiento fuera del campus. Temblando y delirando. ¿Un ataque fuera del campus? Ay, Dios mío. Escuché que la policía no pudo encontrar el rastro de evidencia del atacante. Ay, Dios, la música está muy fuerte. Me estoy quedando sordo. ¡Ah! Eh, tras evidencia. Y de que el atacante podría seguir estando allá afuera. ¡Eso es terrible! Tal pena. Y había... Se estaba usando este... Y se debería haber una estación de oficina de seguridad en esa área. No puedo imaginar por cuánto tiempo ya debía haber estado ahí esperando por ayuda. Pobre chica. Tiembla el camino. Sé que tengo mis propias problemas con lidiar. Pero no puedo imaginar tener que ir a través de todo eso. Arkin está adelantando por mí por un poco. Así que trato de atraparle mientras hacemos nuestro camino hacia la cafetería. Dios mío. Aquí, chicos. Aquí las cosas están poniendo muy chungas. Hay que hacer una cosita rápidamente. Comprobaciones. Ok. Entonces, por ahora, chicos. Dejaré este capítulo 2 de... White Finder. Tendremos un tercer capítulo y final de lo que hay hasta ahora de la actualización. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo. Muchísimas gracias. En serio, os agradezco de corazoncito que tengan su tiempo para pasarlo aquí conmigo y se entretengan. Pero sin mucho más que decir, se despide aquí su querido compañero... Compañero Dergo. Yo los veré. Para el próximo video. Cuídense mucho, mis furros y no furros. Sayonara. Bye-bye. 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 ¡Gracias!